El llave Amor tan grande es el que siento por mi Es un amor que emana en mi, está también en ti Amor tan grande se encuentra en mi interior Esa es mi verdad, pues único soy Hay un amor que se esconde detrás del miedo y la tristeza Es un amor que vale la pena alcanzar Amor tan grande es el que siento por mi Es un amor que emana en mi, está también en ti Amor tan grande es el que siento por mi También por ti Es el amor hacia mi